que fueron detenidos un total de 183 personas por diversas faltas y delitos. De estos, los delitos por los cuales más se detiene personas son violencia doméstica con 28, violencia intrafamiliar 18, portación ilegal de armas de fuego 21 y tráfico de drogas un total de 20. El tráfico de drogas es una de las situaciones por las cuales más se detiene personas a diario a nivel nacional.